La Casa de los Famosos México Emilio escupe la comida de Wendy, ¿verdad o mentira? Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones. Como sabemos, actualmente en la Casa de los Famosos hay diferentes cocineros. Y en muchas ocasiones, cada quien se prepara su propia comida. Por ese motivo, un fragmento se viralizó en las últimas horas. Aquí podemos observar cómo Wendy estaba preparando su comida cuando de un momento a otro Emilio se acerca, voltea a ver para darse cuenta que nadie lo esté observando y posteriormente, cuando se percata que nadie lo está viendo se agacha y pareciera que escupe la comida. Ante esto hay opiniones encontradas pues algunos comentan que simplemente se acercó para olerla y otros por el contrario, mencionan que hizo una mueca con la boca que lo delataría sobre si escupió sobre la comida. Segundos después de esto, Wendy se sirve en un plato y comienza a comer. Lo que llama la atención es la mirada de Emilio la cual para muchos fue algo extraña y bastante atento a lo que Wendy estaba comiendo. Pues Wendy recordó en ese momento algo y comenzó a reír pero Emilio solamente se le quedó viendo con una mirada penetrante pues en ningún momento se rió y es más, solamente quería observar a Wendy comiendo. Así que dime, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Crees que Emilio en efecto escupió a la comida de Wendy o simplemente la olió? Déjame tu opinión en los comentarios suscríbete y activa las notificaciones.